Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal. Como estaréis viendo en el título del vídeo, hoy os traigo un nuevo vídeo de Selena Gómez, pero no el típico vídeo de Selena Gómez, sino un vídeo de noticias, novedades, rumores y otros pollotox que está siempre Selena haciendo cosas y esta mujer no para nunca. Ya que el último vídeo que subí fue hace un mes y el último mes siempre hay rumores que se han acompañado de cosas y lo más importante es que el insider de mayor confiabilidad en el mundo de las filtraciones de Umoa, se escribe de Usmoy. Ha hablado de Selena Gómez, de este que hay cosas que está haciendo proyectos más adelante, así que este vídeo no me enrollo mucho porque este vídeo va a hablar cosas oficiales, novedades, rumores, etcétera, etcétera, así que no me enrollo mucho y vamos a ello. Primero empezamos por proyectos aparte, a All Immortals in the Building, la serie ya ha sido estrenada evidentemente, si no sabes esto, o sea, fantasía de serie, me encanta cada capítulo que veo, me estoy convirtiendo más adicto a la serie, o sea, fantasía, fantasía, solo asesinatos en el edificio aproximadamente, bueno, creo que ahora mismo va por el episodio 7 porque yo no he visto el 7, solo he visto hasta el 6, de momento creo que no se ha estrenado el 7, no estoy seguro aún, lo veo cuando tengo oco y me acuerdo, sinceramente, tengo muchas series pendientes, así que yo simplemente entro a la plataforma y veo si está disponible y si no, pues no pasa nada, porque hay unas plataformas que están antes que otras, así que no sé qué líos se llevan esta gente, pero bueno, yo voy por el episodio 7, que maravilla, maravilla, maravilla. También se acaba de anunciar el retraso de la nueva película Hotel Transylvania Transformania para el 14 de enero a través de la plataforma Amazon Prime Video, va a ser su debut y no en cines, debido a esta situación y tal, y tenía previsto ser estrenadora en octubre, no sé por qué ahora la han retrasado porque es una película de Halloween y tal, se ve que no la han tenido terminada lo suficientemente. La tercera temporada de Selena Plus Chef será estrenada en HBO Max el próximo 28 de octubre y adivinad qué, Blond Lena, Selena Rubia, no se ha ido del todo porque la tendremos, la veremos Rubia porque ella grabó la tercera temporada cuando estaba de Rubia, así que podemos disfrutar más de imágenes de Selena Rubia y de esa actitud de Bad Bitch, que a veces tiene un poco, ¿no? Se dice que va a haber celebridades populares famosos invitados al programa. Chris Evans ha empezado a seguir a Selena Gomez en Instagram y diréis, vale, casa. Chris Evans, primero, está buenísimo. Segundo, ¿es el crush de la infancia de Selena? Selena lo ha dicho en un montón de entrevistas, sobre todo antes, y es cierto que últimamente no hablaba de estas cosas, y si no sabéis quién es Chris Evans, no sé en qué parte del mundo estáis, por favor. O sea, es el actor que hace de Capitán América, también hace de El Chico Antorcha, El Chico de Llamas, El Chico de Fuego, como el queráis llamar, en la película de Los Cuatro Fantásticos, que ahí fue cuando yo me enamoré de él, y la verdad es que mi faceta favorita suya como actor, sinceramente. A ver, Selena Gomez subió una foto que sale fantástica, divina, ella muy badass, ¿ok? En la que tituló la leyenda de esta foto, decía en Instagram, Girls Want Girls, ese es el título de una nueva canción de Drake, luego Drake subió una foto suya, en la que él, era el título de Wobbles, una de las canciones favoritas suyas de Selena. Vale, este tipo de guiño, este tipo de juegos que están haciendo estos dos cantantes en las redes sociales, se viene desde hace bastante tiempo rumorando una colaboración entre Selena y Drake, que también hablaremos de ese rumor y raíces de ese rumor más adelante, pero aquí viene la interacción, básicamente, que están haciendo Drake y Selena en redes sociales, como que poco a poco anunciando algo. Esto podría ser, evidentemente, de que Selena estaría protagonizando una película dirigida por Drake, que esto también lo he dicho en vídeos anteriores, y se dice de que uno de los rumores fuertes es que existiría una canción tanto como para el próximo disco de Selena, que como para la onda sonora de esta película en la que los dos colaborarían. No sabemos exactamente, pero vamos, que todo el mundo quiere una colaboración entre estos dos. Algo que se venía rumoreando desde hace meses y que finalmente se ha comprobado que es cierto y has confirmado, y es oficial. Muchos de vosotros me hablasteis, pero claro, no iba a hacer un vídeo solamente hablando de esto. Aquí os lo cuento. Coldplay ha anunciado su nueva canción, Let Somebody Go. En colaboración con Selena Gomez, se conoce que es una balada pop mid-tempo, tirando a balada. Tiene una duración de aproximadamente 4 minutos. Esta canción pertenecerá al nuevo disco de Coldplay, la banda que llevará como título Music of the Spheres. Esta canción será estrenada el próximo viernes, 15 de octubre. Y también, por si fuera foco, ya tenemos de forma oficial confirmada de que Selena cantará esta canción junto a Coldplay el 18 de octubre en The Late Late Show con James Corden, ya que la banda va a tener una residencia en el programa. O sea, que Selena es una de las invitadas especiales. Coldplay también tiene una canción nueva, My Universe, en colaboración con BTS. Yo no sé si recordáis, pero había bastantes rumores de que Selena Gomez se quería ir con Interscope Records, por eso el lanzamiento del EP de Revelación. Querían lanzar más proyectos así pequeños para cumplirse un contrato con Interscope Records e irse de esa discográfica, pero al final han llegado a un acuerdo tanto Selena como Interscope. Y Selena ha firmado un contrato discográfico por varios discos durante los próximos años. Varios discos musicales, aparte de otros proyectos, con Interscope Records. Así que no sabemos si ella habrá visto algo que le haya convenido y tal. Incluso han modificado estudio musical para ella a propósito. O sea que se viene, se viene al final, se queda con Interscope Records. Yo sinceramente lo que quiero es que le hagan la promoción justa y debida a Selena. Si es cierto que a lo mejor ellos le permitieron a ella ser más flexible a la hora de publicar discos y tal, eso que no hubiera conseguido ella en Hollywood Records y también expresarse ella en sus propias canciones y música. Pero esperemos que le vaya bien a la chica en la discográfica. Vamos, yo siempre la voy a apoyar, es mi artista favorita. También recientemente fue nominada a su primer Latin Grammy por vídeo musical de una vez. Que a mí sinceramente me gusta y parece buen vídeo, pero tanto como el vídeo de la canción se me quedan cortos, sinceramente. Creo que ella ha prometido, ha dicho que sigue trabajando en música en español. Y tanto es así que el 1 de octubre fue vista saliendo de un estudio de grabación musical. Sigue trabajando en música nueva, en lo que sería su próximo proyecto SG3. Y más rumores, porque como no se han confirmado lo contaré en el apartado de rumores. También subí un TikTok de este mismo día, que fue grabado este mismo día porque llevaba la misma ropa, en el que estaba tirada en el sofá, muerta, reventada, cansada. Dijo, no puedo más con mi vida, básicamente, pero voy a seguir trabajando en daros mi mejor álbum musical. O sea, a mi mejor disco. Te viene SG3. De acuerdo con la plataforma de registrar música, bien hay o BMI, como la queráis llamar, se ha registrado una nueva canción que lleva el título de Blood Money Park 3. Esta canción tiene como a vocalista, o cantante, o intérprete a Selena Gomez, pero aparecen varios compositores y las compositoras principales, Piri Rexa. No será la primera vez que Piri Rexa participa en la parte de composición componiendo canciones para Selena Gomez, ya que desde Starzons lleva a ella componiendo canciones para Selena, lo ha hecho en Revival, lo ha hecho en Rare y posiblemente lo siga siendo. Evidentemente, tiene toda esta pinta, ¿no? A mí esto de Blood Money Park 3 me parece que es una canción R&B. Llega registrada en las canciones del género pop R&B, R&B Pop, y es lo que básicamente se resume que va a abarcar SG3 a nivel de sonidos. R&B Pop, Trap. Actualmente se encuentra en el estudio trabajando con Ninja Charles que ha compuesto canciones para Rihanna Grande, Omar Fedi que ha producido canciones para Lil Nas, Exger, recientemente, Call Me By Your Name, o el productor musical Ian Kirkpatrick que ha producido canciones para Dua Lipa, el Don't Start Now, por ejemplo, y para ella compuso Bad Liar, compuso Back To You, y compuso Souvenir. O sea, que posiblemente se vengan bops, 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 ella está trabajando con lo mejor de lo mejor para ella. Empezamos los rumores. También se dice, de los rumores principales, se dice que este disco no va a ser tan personal como lo fuese, como lo fue R&B o como incluso lo llegó a ser R&B en su tiempo, ¿no? Evidentemente es lógico, quieren hacer un disco para que triunfe, pero sin dejar de lado lo que ella quiere y sin dejar de lado lo que los fans queremos y la parte en la que queremos ver fans. Según el ensayo de Duxmoy, Duxmoy, como lo queráis llamar, Selena insiste bastante en el tema de los fans, mis fans quieren esto, yo quiero esto, que como que no se olvide, ¿no? Ella tiene con su equipo una cierta controversia, según este insider, repito, para que no se olvide lo que ella quiere y lo que quiere son sus fans, pero que evidentemente quiere llegar a más público y es algo lógico y es algo normal. Según este insider, también tendríamos 16 canciones en SG3, habrán 6 colaboraciones en total, 3 femeninas y 3 masculinas y aparte Selena estaría preparando una colaboración en español con un artista en español que no sería Camilosa, otra canción en español y colaboración. No sabemos exactamente a qué se refiere, pero bueno, que vamos a estar aquí abiertos a todo lo que se viene de Selena, que también supuestamente vendrían dos colaboraciones pop más aparte de la que se viene con Coldplay, o sea, que tendríamos Selena para rato. También anunció de que Selena Gomez estaría por publicar una canción navideña, un villancico, como le decimos en español, España, bueno, Latinoamérica también. Yo no sé si recordáis, no sería el primer villancico, bueno, si es propio no lo sabemos exactamente o si es una cover, pero cuando estaba con su banda T.S.C. por allá por Disney y sus inicios con Kiss and Tell, cantó una vaca, un villancico, bueno, hizo un cover de un villancico en Disneyland que se llama Winter Wonderland, que dudo mucho que algunos conozcáis, sé que muchos fans sabréis de esta canción, pero que bueno, por si no la conocéis os animo a que la escuchéis, porque además es que le da a ella sus vibras de chica rockera que llevaba en esa época que mola. Recientemente el cantante británico y compositor Ed Sheeran reveló en una radio británica de que le gustaría tener en una canción una colaboración con Selena Gomez y el rapero británico Stormzy. Dijo que sería algo raro porque tanto los tres artistas son como muy distintos, pero ahí él dejó caer la cosa por si Selena Gomez llega y llegan a, no sé, a colaborar, por ejemplo. El insider de Humois también reveló de que Selena Gomez está como que un enfrentamiento constante con su equipo aparte de cómo sería el primer single de SG3 y ella tiene una idea clara de cómo quiere que sea. Es una canción arambi pop con bass strap, pero el equipo no está como que muy de acuerdo y por eso se lleva retrasando por lo menos el primer single de SG3. Algo que sería un poco lógico porque si hay un enfrentamiento y no están de acuerdo ella no va a publicar algo que ella no quieran como ser el primer single. No lo sé, yo creo que al final van a llegar a un acuerdo algo intermedio, no lo sé. Que más o menos pasó algo con Rare porque ellos querían una cosa y ella quería otra y por eso tanto Lucy Toulombi como Luca Harnau terminaron siendo publicada con un día de diferencia simultáneamente. Yo creo que podrían hacer lo mismo. Hace prácticamente unas semanas la rapera Megan Thee Stallion ha tocado la puerta por así decirlo, se ha puesto en contacto con el equipo de Selena porque quiere que Selena colabore con ella en una canción de ella suya. Luego más adelante de esto se desconoce si Selena ha dicho que no o si el equipo de Selena ha dicho que no o que sí. Luego la rapera Megan Thee Stallion revela en la revista Billboard de que tiene una canción en la que sería perfecta la colaboración de Cardi B, Rosalía, Selena Gomez y ella las cuatro. Megan Thee Stallion, Cardi B, Rosalía y Selena Gomez en una colaboración, en una canción junta. No sabemos si Cardi B o Rosalía o... Y ella ya ha grabado completamente la canción ellas tres pero ella quiere que Selena participe y tanto es así que se ha puesto en contacto recientemente con el equipo de Selena. Esto para mí sería un mind-blowing o sea maravilla, fantasía y ojalá suceda por favor y que Selena colabore aquí tanto que con Rosalía, con Cardi B y con Megan Thee Stallion. Al final la colaboración con Rosalía va a ser cierta, eh. Yo no sé si os acordáis cuando empezaron los rumores de revelación aquí que dije yo había colaboración con Rosalía. Vale, también según este insider confirma algo que ya más o menos sabíamos porque lo filtró Kane Brown y cosas de esas. Selena estaría colaborando con Taylor Swift para la regrabación de 1999 Taylor's Version ya que este disco tiene previsto ser estrenado de forma sorpresa. Tenemos Wilder Dream Taylor's Version pero el disco tiene previsto ser estrenado de forma sorpresa. Estamos muy próximos al estreno de Red Taylor's Version pero bueno no sabemos cuándo va a salir 1989. También dijo de que Selena Gomez no solamente estaría trabajando en un disco en inglés sino que también estaría trabajando en un disco en español aparte, es decir, no una reedición de revelación para hacer los discos, un disco en español completamente desde cero y uno en inglés. Esto lo veo mucho sinceramente, o sea, a ver, son rumores, eso es lo primero. Segundo, molaría más que esto fuera cierto porque si es cierto que ella sigue trabajando en música en español y si es cierto que ella sigue recibiendo clases de español para mejorar su edición al español pues sería algo lógico pero no tan ilógico, no sé si me entendéis, yo simplemente espero que esto sea cierto, de verdad, porque entonces sería una maravilla. Bueno chicos, yo, esto ha sido todos los rumores y todas las cosas, novedades, proyectos apartes y tal de Serena Homes que está haciendo ahora mismo esta mujer. Dejadme aquí en la caja de comentarios todo lo que os parece esto. ¿Qué pensáis vosotros y qué os gustaría ver en SG3? No yo, os voy a leer a todos, sabéis que os voy a leer y os voy a contestar a todo. Bueno, yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo Salenators. Adiós.